¡Adelante Pedro! Es increíble, hay un relajo de carros y otros que quieren meter por otro lado Pero por eso han venido algunas patrullas que por cierto hasta ellas están echando combustible Bien, vamos a hacer el recorrido despacito, como dijo la canción, despacito Para que vea la gente cuánto Y al otro costado hay otra gasolinera Que más al ratito la vamos a mostrar Es increíble Miren, hasta los policías llevan gasolina en porras No, pues es que así es esto, allá va, mirá El elemento de la policía lleva, allá lleva sus porritas de gasolina, miren Hasta los elementos de la Policía Nacional Vamos a venir rapidito hablando con la gente, aprovechando esta medida Los carros están bien cerquita, cerquita, ¿por qué? Ellos no se quieren meter por otro lado y eso no se puede Aprovechando, amigo, buenas tardes Buenas tardes, aprovechando aquí para poder llenar algo, estamos secos Y hay que hacer fila para que salga todo en orden, todo Que no haya alboroto de gente, porque peligroso un Una revuelta de... Usted se vino antes de las tres, ¿no? Sí, estaba atento yo y me vino antes de las tres Para poder llenar algo Así es, muchas gracias Y a poco, que no va a perder el turno en este establecimiento de gasolinas Hay motocicletas, es increíble, miren Uno se estaban metiendo por acá, pero ya vinieron los elementos De la policía para evitar que la ciudadanía se meta De manera ilegal a la fila Y mejor, haga la fila pertinente Tome en cuenta que es hasta las 10 de la noche esta medida Y mañana, y mañana es para que busque comida también Mañana va a ser de 7 a 4 de la tarde Ya me imagino que relajo va a ser Es un relajo que va a haber Las autoridades El presidente ha dicho que viene Que nos preparemos para lo peor No sé si alarmarnos, pero Las palabras Son entendibles Dijo, prepárense para lo peor Pueblo hondureño A saber, ¿verdad? Significa que vienen más días Que Vamos a estar en Hacían en estas mismas condiciones Miren Tome en cuenta Que hasta las 10 de la noche Amigo ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué me cuenta? Significa que Seguimos Imagínate que Tene paciencia Si esta crisis Tenemos que superarla ¿Verdad? De eso se trata Y cuando somos civilizados No importa ¿Verdad? Estar haciendo cola O apegándose a las normas Que más dicta el Estado Nosotros como hondureños Tenemos que poner de nuestra parte Y si el mundo está comprometido Todos tenemos que estar comprometidos Muchas gracias Que le vaya bien Bueno Vamos a El otro Establecimiento de gasolinera Luis Vamos a aprovechar El contacto A través de arroz con mango Para que la población ¡Verdad!